Rómulo Gallegos nació en Caracas el 2 de agosto de 1884 y está considerado uno de los más importantes novelistas en español del siglo XX. En sus inicios literarios Gallegos publicó varias antologías de cuentos, pero no fue hasta 1920 que publicaría su primera novela, El Último Solar. Obra en que ya se aprecia su estilo costumbrista y cargado de crítica social. Su carrera siguió con varias novelas, siempre ahondando en temas especialmente conflictivos, sobre todo aquellos relacionados con el indigenismo, como los matrimonios de carácter mixto en La Trepadora, en el año 1925. En 1929 publicaría Doña Bárbara, esa extraordinaria obra de Gallegos, considerada la gran novela venezolana de todos los tiempos y que se convertiría en un gran éxito de manera inmediata. Aupado a la dictadura de Juan Vicente Gómez, decidió exiliarse primero a Estados Unidos y luego en 1932 a España. A la muerte del dictador Gallegos regresó a Venezuela, donde reinició su carrera como político, llegando a ser elegido presidente de la república. Por desgracia, un nuevo golpe militar le impidió desarrollar su cargo y tuvo que volver a exiliarse, esta vez hasta 1958. Rómulo Gallegos murió en Caracas, el 5 de abril de 1969. En su honor se otorga anualmente el prestigioso premio Rómulo Gallegos de novela desde 1964. 64. Gloria a Rómulo Gallegos, modelo de escritor de la literatura venezolana.